Pagando por el mundo Mujeres muy bonitas me han dado sus amores Y amargos y sabores me dejan con solidos Bohemio de cantina, poeta incomprendido El mundo en que yo vivo es de pura ilusión Porque no tengo nido, la gente me critica No saben que mi nido está en mi corazón Yo le canto a la alegría y a la tristeza Le canto a la amargura y al dolor Le canto a la mujer por su belleza Yo le canto al amor y al desamor Bohemio de cantina si me dicen Poeta incomprendido y sin valor Mis penas las alivio con canciones Cantándole al amor y al desamor Cánteme millón Pero cánteme bonito Bohemio de cantina, poeta incomprendido El mundo en que yo vivo es de pura ilusión Porque no tengo nido, la gente me critica No saben que mi nido está en mi corazón Yo le canto a la alegría y a la tristeza Le canto a la amargura y al dolor Le canto a la mujer por su belleza Yo le canto al amor y al desamor Bohemio de cantina si me dicen Poeta incomprendido y sin valor Las penas las alivio con canciones Cantándole al amor y al desamor